Yo les quiero decir, oigan, abran sus ojos, miren hacia arriba y bailen con la nueva sangre Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una negra y carcacada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un día que embarcó de leno, que no llegue el primero Un caballito cerrero, que no morra por el dinero, un palmaño, un riachuelo, un pedacito de entielo Mírame alrededor, y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, que olvidate de tus penas Oye, abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida Abre tus ojos, miren hacia arriba, disfruta las cosas buenas, que la vida es un amor, 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 Ponen tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida